Hoy en Hagamos que Funcione está con nosotros David Grant y vamos a hablar de los docentes o los facilitadores en la discapacidad. ¿Cómo estás David? Bienvenido una vez más. Aquí muy bien, gracias. Mira que este es un tema que es importante porque sabemos que la época de inicio escolar para los jóvenes, para los padres, o incluso ahora en el verano que muchos padres buscan muchas actividades para sus hijos, es un periodo estresante porque es muy difícil seleccionar el lugar adecuado para los niños. Y más cuando tenemos estos niños que poseen alguna discapacidad. Es una realidad que para los padres que tenemos algún niño con alguna condición, no todas las escuelas están abiertas a atender niños con capacidades especiales o con alguna condición. Entonces, ¿cómo tú manejas esto si por ley está estipulado que ese es su derecho a la educación? Exacto, y es muy difícil. ¿Qué sucede? Hay muchos educadores que se capacitan en esta área de la docencia integral. Incluso existe la licenciatura de docencia integral. Pero, ¿qué sucede? Muchas escuelas manejan unos estándares de excelencia según el estatuto de la escuela cuando se fundó. Pero no se adaptan a lo que viene siendo la integración de las personas con discapacidad. Entonces, quieren exigirle a los padres que vayan y lleven a los niños a diversas evaluaciones y los estresan con diversas evaluaciones para que el niño se adapte a la escuela. En vez de la escuela, mejorar sus estándares para que el niño se incluyan. Me traduce un poquito, o sea, bajo los estatutos de alguna escuela o de varias escuelas, ellos quieren mantener un índice académico el cual ellos, ese es como su meta, sin embargo, piensan que aceptando a un chico con alguna condición especial, entonces, esto le puede bajar el índice académico. Y ese es un mito, porque la discapacidad no afecta al coeficiente intelectual. Exacto. Eso es algo totalmente... Y también los obligan a tener tutores dentro del salón de clases especiales para ellos, porque he visto algunas escuelas que los obligan. El chico puede dar clases correctamente, pero se lo obliga a un tutor. Es que esa es la parte de la adaptación. Hay colegios que le incluyen el tutor al joven para que él vaya interpretando la clase que le da el profesor. ¿Qué sucede? Muchas veces el colegio fuerza al padre a que lleve al niño a diversas evaluaciones. ¿Por qué? Hay muchos educadores que de repente no se adaptan o no ven la manera de instruir al niño en diversas materias, porque quieren que el niño vaya con un diagnóstico, para así buscarle su tutor. Y muchas veces el niño no tiene ningún diagnóstico, pero lo fuerzan tanto a que vaya a tantas evaluaciones que le generan al niño. Que algo le van a encontrar. Claro, que le generan al niño la condición. Porque repetirle tanto al niño que tiene algo mal, va a hacer que el niño crea que tiene algo mal. En efecto, algo jodido tengo que estar para que todo el mundo me esté diciendo. ¿Qué es lo más difícil? Porque a veces, sabes, hay muchas condiciones que comparten características. Y si yo soy un experto, digamos, en cierta condición, y el niño tiene ciertas características de la condición en la que soy especialista, vamos a decir que el niño tiene esta condición, pues en la que Marcelo es especialista. Y si lo llevamos donde yo, si también tiene ciertas características, entonces va a tener dos condiciones. ¿Cómo se determina realmente qué condición tiene el niño? En el sentido educativo, las discapacidades educativas o de aprendizaje pueden ser múltiples. Un niño puede tener más de una discapacidad de aprendizaje. Claro. Pero eso no afecta su coeficiente intelectual. ¿Qué se usa hoy en día? Es muy común pensar que un niño puede tener déficit atencional o que tenga cierto grado de autismo, del espectro autismo. Entonces, forzar al niño a tantas evaluaciones, puede que incluso no tenga ninguno, después que el niño sea hiperactivo. O que el niño sea distraído porque de repente de pequeño vio muchas cómicas o vio mucha televisión. O resulta y sucede que el niño simplemente es un niño y es inquieto como cualquier otro niño. Entonces, es difícil a veces. ¿Cómo evaluamos los padres, por ejemplo, que tenemos algún niño con condición? Hay escuelas especiales. Exacto. Para niños con condiciones. Hablando con mamás que tienen otros niños con condiciones, decían, pero... Y me voy a ir con lo que dijo Sandra, nuestra musicoterapeuta. Me voy a guiar por las capacidades, no por sus limitaciones. Necesidades. No, necesidades, perdón. Voy a potenciar sus capacidades. ¿Cómo saber si incluirlo en una escuela en donde va el común denominador de los niños o incluirlo en una escuela especial para niños que tienen condiciones? ¿Cómo tomar esa decisión? Eso es lo curioso. En el mundo ideal, todas las escuelas deberían tener la adaptación para personas con discapacidad. Pero sabemos que no es así. Exigirle a un... Aquí en Panamá. Exacto. Exigirle al Ministerio de Educación que ponga eso en todas las escuelas en estos momentos sería algo irreal porque las prioridades son otras. Igual los docentes no están preparados. Tú puedes poner un letrero en la escuela que diga, ay, sí, atendemos niños con capacidades especiales, pero ciertamente lo puede decir a la boca para afuera, pero el especialista o el facilitador no está preparado. Sí, pero tienes un docente también con 40 alumnos y tras eso todavía... Que ya para el docente es un reto atender a los 40 alumnos biotípicos. Y después tienes que también atender a un chico con capacidad especial que también tienes que tener que bajar a su ritmo. Ese es un reto en la educación. Y es muy difícil, pero no es imposible. ¿Por qué? Muchos jóvenes desde edades tempranas ya se van haciendo las evaluaciones y tú vas determinando de repente qué tipo de discapacidad puede estar presentando el niño o qué no y cómo ir trabajándolo poco a poco. Lo que el consejo que se le debe dar a los educadores es, es verdad, tú estás en una institución, tú no puedes esperar a que la institución haga todo porque tú en verdad amas tu profesión, tú te capacitas en diversos temas. ¿Por qué? Tú dices, yo amo y lo que yo quiero es instruir a los jóvenes. Exacto. Entonces, no siempre vas a encontrar un niño que tenga una discapacidad, puedes encontrar niños que se distraen fácilmente. Claro. Y forzar al niño que crea que tiene una condición es generarle al niño la discapacidad, aunque no la tenga. Sí. Y eso es algo muy común. Es ben indicado. Igual en algún momento igual me gustaría que buscáramos un punto medio en cómo descubrir o cómo caminar con ese niño porque ciertamente hay psicólogos en las escuelas que pueden dar algunas luces y uno por su lado también puede llevar a los niños a otros especialistas, pero hay que definir como quien dice un patrón para no estar como por todos lados, averiguando por todos lados a ver si encontramos algo y dicen que el que busca encuentra también. Es así. David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Información de contacto para el público. Me pueden localizar al 6243-0805 o en mis redes sociales DavidGranPG en Instagram y Twitter.